y vaya aquí tenemos el reemplazo de la yolanda a las cabales si usted nota la si usted nota la diferencia dijo la yolanda chata el privado oye yolanda lo que está diciendo que usted no le respondía entonces este ahora una media como le podría llamar a eso maría lo que voy a hacer maría y esa cara no es mentira como a las nueve y lo que son los envíos cuando andan tomando no es que si le promovemos y puede empezar a salir los pruebas no es sólo no sólo por hacer uno que hay un motivo el número de qué banco quieres la transferencia ahorita te la pongo argumento y ni conocidos soy yo y nada de amigos míos que están en estados unidos porque uno de aquí verdad me mandó también una transferencia a la sandra que le queda por eso llegar con cuantas hasta casi seis mil reproducciones estamos hablando a la caba vale entre los seis mil tiene que haber algún entonces este simón maría explique usted el volado que yo no sé nada todo lo me dijo esto y esto y esto pero no explicó la segunda parte vaya la maría bueno a mí medio me dijo verdad de que es agua de como guachan ahorita el tigre no está este que nunca así de qué trató contenido hacer vídeos justo una explicación se manda una donación y nosotros fuimos a usted estaba con la maría y se tomó la decisión se habló con él es el la persona de que mandó el dinero de que no se iba a dar en efectivo sino que nosotros comprar las cosas comprar las cosas porque es mejor lo más seguro lo vimos para los niños para su esposa para el tigre entonces nosotros últimamente esa decisión creo que es algo lógico tenemos algo son utensilios más básicos algo más importante para la casa que se benefician todos no sólo él a todas las familias como que pica a la mano cualquier antojito se quiere andar tirando uno y más que tira garras giras a la cabalera entonces por eso nosotros igual vamos a presentar ahí está el ticket este de cuánto se gastó todo lo que se ha comprado y igual se le va a entregar a él y el camarada dijo que dijeran nombre porque uno dice que se llama Emanuel así que muchísimas gracias porque tomó la confianza en mí de comprar las cosas al tigre entonces él me dijo quiero que me le entregue el tigre bueno usted me dijo que quería que fuera como una sorpresa entonces yo le dije al tigre como la maría me dijo ahora para cuando ayer me mandó el audio pero ahora me lo vio jajaja entonces este yo lo que le como después de eso vamos a hacer otra cosa entonces yo le hablé al tigre porque si no le iba a llegar allá ajá este puede comunicar con ustedes aquí para yo le dije que íbamos entregar una ayuda pero hay el caserito de él como a veces hemos ido a donde aquel vende a delba entonces ah no pero no pero pero yo no 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 le dije que era para yo le dije para el caserito ahí donde le dije los espera ahí porque vamos a ir grabando ojalá que ahí está la family también entonces Simón con esa paja porque el camarada ahí quería que fuera como una sorpresa entonces le damos a la sorpresa entonces si quiere vamos a remando porque hay cositas que hacer después a las cabales en el caso una gran puñada lo que fueron a comprar que metan el humo papá porque aquí es por eso yo creo que las dos están pesaditas no esta está más pesada esta pesa más esa pesa un poquito esta usada con la punta del dedo me la llevo el dedo sin uñas dale Ginita Rodríguez no y la gran entrega antes no me puede llevar a mi chile ah este es Juan lo mismo que ayer nos agarramos solo el tundito es que agarró aire ya dobló el tigre va que no en un video que andaba doblando pero como ayer vimos que iba a doblar porque iba a trabajar a la escuela me dijo el domingo andaba doblando entonces Simón este la Cholan no va a estar ahora en la grabación y no se si pero ya eso es cosa muy personal de ella no se si ella no va a estar en los videos solo en la grabación de ahora o si no si no este llega a estar en unas que en un par de grabaciones más pues ahí este ella que explique verdad porque son cosas muy personales de ella uno no puede andar este diciendo divulgando aunque a uno le gusta el chambre va pero ajá pero no puede uno andar no puede uno andar este hablando cosas que 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 allá pues uy 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 no pero igual ella no me ha dicho nada yo no puedo no puedo yo guardo ajá nos andamos pobrecito me me he sentido pesada para el muchachito jeje entonces este ah ahí cuando ella pueda y pues si nos va a estar acompañando pero mientras no así que charro no me vayan a decir a mi hey puta que explicar que no se que onda que no sin consentimiento de algún integrante no puedo yo no puede andar no que no no o sea si no hay permiso pues no puedo así que si llame y me dice si chisco ente pues puta yo para chambra de eso Y ella dijo que el lunes iba a empezar y yo creo que... No hombre, si nomás tiene la corte ya, es riveta. Ah, pero bien raro como de un lado. Es que te surco yo, yo lo tuve acá el día. Ah, sí, vacío, sí. No, son las garras, van a picar así. Si, acá hay terminado, no hay nada. Ah, no hombre, si ya se ha terminado prácticamente. Está buena la mierda, fíjate. Está algo más surqueadita, fíjate. Sí, hombre. Y miren, me ha sido parejito de nacido. Por lo que a veces tres malas tienen todo el pedazo. Como no está viviendo mucho, eso es lo que les ha favorecido también. Lo único que... Lo único que tiene que poner pilas es con este... Ajá, porque yo veo que algo se le está levantando el montecito. Y se lo puede llevar Judas. Entonces el niño se me llama a Udila. De la noche le movieron, ¿qué es todo? No, porque entonces no lo levantamos y lo fuimos para Carazucha. Sí, como ya ven como cuesta. ¿Cuántos días llevan de gira? Dispensa en la pregunta. Tres domingos. Solo domingo entramos al rancho y salimos hasta ahora. Oh, mi güey. O sea que ustedes no han ido a la casa, pues. La María no había venido a la casa, no que hasta ahora es del domingo. María Belén, ¿qué son esas deshonestidades? Disfrutando ahorita que estoy soltera. No, es que el rancho es de la muchacha, de verdad, que es amiga mía. Ah, de verdad, de verdad. Pero el muchacho que dijo que los iba a mandar, me preguntó de que si se pagaba el rancho, yo lógicamente le dije que. Y si está viendo el video, ya la pelota. Estas cositas le dan un sabor tan rico a la comida. Ay, sí, los chilpepe, sí, ricos. ¿Pero chilpepe o chilpepe? Chilpepe. Yo digo que lo dicen de las dos formas, chilpepe y chilpepe. Yo por té lo conozco. Chilpepe. Yo por chiles cabezones lo conozco. Cabezones. Pero no son tan picantes que digan. ¿Cuántas veces me estás hablando? Pues no son tan picantes que digan, más bien. Bien, mamá. Yo una tan sola probé de pequeñito, pero no me gustaron. Pero el chile más perro es uno que dicen colmilla chucho. Unos rojitos, algo delgados, que es algo puntiagudito. Es uno de las que hay en la casa, mochón. ¡Ah, no, hombre! Del que estaba... ¿Ah? Ajá. Ese es perro, hasta el zumo. Se siente algo hostigoso. Ah, sí. ¿Dichas finas van a quitar la goma a ustedes? ¿Van a quitar la goma ahora? Más rato. Ah, pues me avisan. Ah, me avisan a mí también. Pero son de las verdes, porque yo del otro lado, los claritos no me gustan. Ajá. Ahí llegan de la misma. Porque cuando estamos descarguitos me dan ganas de ser el amor. En la tarde. Ajá. ¿Qué? Ajá. Esta seca está igual que la tina. No le he contado, no le sabe usted, ese chisme seca. Contale vos, hijo dejo. Y la tina venía doblada, pero así venía. ¿Tormida? En el carro. En el carro, de la paz. Y estos allá atrás, tenían un grande chorcholo con Gina. Que yo creo que Gina que ya le venía bailando al tigre. Y hicieron un gran desbergue atrás. Le digo yo a estos magas. Venía este y macharano con otros dentro de la cabina. Y la tina venía doblada, doblada. Le digo yo. Puy, aquellos magas le van a chismar a Gina. Y se levantó la tina. Hola, me dijo. Solo escuchó la palabra. Y se levantó. Ay, esa tina. Ahí la vieron. ¡Verdad! Buenas noches. Buenas noches, patrón. Esa doblada no sirve, tira. Al revés, doblada. Esa doblada no sirve. ¿Va que no? No. Para que como estamos en septiembre, coge el velgo de la bandera. Tigre, regalame la camisa. ¡Alexis! ¡Ahora la vendo ya! ¿Qué pasa? ¿Me miras bien tirado o qué? ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Qué chiquitito! ¡Esta la paleta! ¡Maldones! ¿Tienes dinero de Nueva? ¡Sí! ¡Esta va a meter la cárcara también! ¡Caman, baby! ¡Ey, mira como leo la tropa! ¡Puro potallo, puro potallo! ¡Ajá! Así como es que está jodido, tigre. ¡Ajá! ¡Caman, baby! ¡Tigre! Lo más 15 minutos y te aventas esa dobla. ¡Sí, como 17, sus chitos! ¡Puta! Imagínate, crees que es suave. No lo pudiste terminar, tigre. Fíjate que mala idea, ¿no es? Ya veo yo que le arranqué todas las matas en las piernas. Mañana agarra vuelo primero. ¿Y vos y el maitre este, Abel, ahí estará? No creo que no. No sé. No sé. ¿Y la maitre no ha pasado para el... Ah, bueno que no estamos en el Riva. La señora andaba haciendo comida por la escuela. ¿Hoy por la tarde o por la mañana? Por la tarde. Oh, solo falta que echemos viaje chucos. Pero viajes a Indefuente se va haciendo casi... ¡Por eso! ¡Chulo! ¿Qué onda, chulo? ¿Qué onda? Ah, te la mujer le da la mano al pelón. ¡Pelón! ¿Qué onda? ¿Hasta el mejor yo no ando muy duraño? ¡Regáleme estos pollillos, pues! ¡Por eso! Eso bien me lo pide el punto pollillo. Ajá. ¿Y para dónde, pues? Yo quiero estos pollillos. ¿Qué onda, pelón? ¿Cómo se llama? Para la mosca. Para la mosca. Por aquí, por aquí. ¡Dame la mano, pues! Solo pueden ir a dar la mano. Vengo, mire. Eso es bello. ¡Sí, ve! ¡Chócalas! Hola, chula. ¿Cómo estás, chula? Bien. ¿Todo bien? ¿Y su mami no está? ¿Dónde está mi aguita? ¿Dónde está? Ah. Ah, va. ¿Pelón? Sí, tiene ruda. ¿Ruda? ¿Y es para? Ah, la ruda chilo por la foto. Esta es. Ah, eso es eso. Sí, me acuerdo. Mi madre me lo pone. ¿Esta es? Bien fortalecida. Y tiene ruda. Eso es chulo. ¿Esta? Sí. ¿Y esto cómo se llama? No lo toco. Es que es más buena. Esa es para hacer sopa de pollo. Ajá. Ah, y con frijolitos queda tan rico. ¿Y de qué pollo me pone? Es que no es. Ah, yo creo que eso me pone en algodón en los oídos. Es que no era la ruda. Es que es la ruda. La ruda es la que le paga en los oídos. Ah, no. De mis. Verrate. Esa. Ufa. ¿Qué hiede? A mí sí me gusta el olor. De la babosada, no joda. Huele. No huele nada bien. Dice que le gusta. No huele a su brillo o algo así. A mí me gusta el olor de la ruda. Aquí huele rico. No huele. Debe lo que ocupan los muchachos para hacer sus saumerios. A mí me gusta el olor, pero cuando tiene alcohol. Ajá. Ahí lleva marihuana también. Sí que huele bien. Va que hacen una onda de esas para sobar, que le echan ruda, marihuana, y no sé qué otras puñas, y lo revuelven. Las piernas cuando tiene dolor se echa y se soba. Tanto remedio. Dale en alarrate. Pero. Ay. De ahí a colgate. A las cabales, pero sí que me gusta más el olor de esta. De la hierba buena, sí, es mejor. Como esta es para comida. ¿Te acuerdas el chile que me regalaste? Mira. Agua repollada. El chile que me... A huevo. Habaneros. 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 Mirá, ve, cuando crees que hay un poquito más, separalos. Y me regala uno. Yo tengo uno de bien grande. Y le creo, primo. Pero tengo unos pollos y me le dan duro. Me comen los chiquitos chiquitos. Y yo, el pedazo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo que? Yo crudo me lo como. Y le creo, prima. Yo crudo me lo como. Vamos remando, vamos remando, hijito. No me gusta como huele, pero no me ofrenda. Vaya, la hicimos. Esta maría tiene un gozo para el pisto. Pero no sirve. ¿Qué es, Cora? Está bien descansadito aquí. Bien, sí. Cora, este tigre no le gusta la plata. Cora, ¿eh? Tigre botando el pisto, chero. ¿Por qué? Una cora está botada ahí, pues. Yo me tigre, sí. Pobre tigrecito, no puedo dar la coña. Pero yo sé que me vas a decir o que es así. Limpie a la tigre y la vamos a echar a la cora. Ah, y es así la agarra. En la cora, quiero ver. Bien, es así la agarra. ¿Qué es, Juan? Me dice Juan. Me dice Juan. Y le hace. Ah, mira, mira, yo le he enseñado. Un bolado verde. ¿Qué dice que le va a regalar una preto barba? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero usted ya conozco con más bolas? Yo también, juro que yo no le dije nada. Ay, sí. No le dijo nada, pero con la mirada lo dijo. Ay, mi bebollita. Camapo, y el otro, ¿quién lo va a llevar? Que la limpie es... Y que le eché eso a la rocola. Con bicarbonato. Ah, a la corera, hijito. Ahí se van, güey. La seca dice que el cenizo se le echa. Tigre, y es que con esta corera la cara sale 30 o 80 veces. Ah, viejo, lo hacemos rico. Ay. Yo creo que este bolado me alcanza, imagínate qué peso. También, acá, vete. Yo les voy a ir a poner una valla en la cara. Pasaba, porque vos conocés aquí, hijito. Yo, vas a ir aquí, va. Hablando de jabón, rinzo, lejillas y papel. Hoy en tu mirada se nota. Y su corazón apagante. Y ayer usted se puso a volar. Hay una pasita de estas similas que me van a regalar una semillita para sembrar. Ay, los otros sí hemos luchado. Que te esperes. ¿Cuándo vas, pues, tigre? ¿Y qué no hay aquí arriba, eh, vos? Protégelo, señor, con tu espíritu. Que te vengas, que las cosas para tu casa son, hombre. ¿Y no para tuyas, hombre? Por eso. ¿Para que su papi salga soledadito, hombre, chula? ¿Solo mediendo? La gente está muerta. ¡Baja eso, papas y pedo! Miren, miren, es Alexis, con usted vamos a entendernos. ¿Qué pasa? Le dije, usted conoce a los dos niños bien, cabrán. Vamos a agarrar a todos los telos con el padre. Cabrán, agarramos todos. Aparecemos allá con un par viejo tatán y teloncito. Igual. Pero mira, ve. Suárez, mira los puteros, me están chantajeando a mi tío. Pero no, ¿por qué no hemos llegado a la casa de la Dale Paja? No, es mi chora, querbo. A ver, tigre, saca las cosas, pues, hijito. Cuentas claras, amistades largas. Ajá. Aquí le entrego el ticket. La cantidad era de 100 dólares que le mandó un personal. Eh, mire, le sobró un gran dineral. Aquí se lo entrego. Cuentas claras, amistades largas. Estaba de los 100 completitos. Ajá. Y la cora que te dijo. Vamos a ganar. Muchísimas gracias. No, esta cora no la agarra la máquina. Limpiala. 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 Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama la persona? Emanuel. Emanuel, muchísimas gracias. De mi parte agradecidísimo por estas cosas. Yo jamás las esperaba. Yo dije, ¿para dónde vamos? Va. Pero saquela, hijito. Mire, pelón. Terminemos los jugos. Mire, pelón, se va a dar gusto. Hasta le brillan los ojos. No, no, no. Y esto, si le quedó. Pero gano, lo que tenéis. Jajalo para él. Jajalo. Jajalo, porque tu cerralos. Y esas las cosas esas, las comprabas del pisto o de gratis vienen? El qué? Las cositas. Ay Dios, papá. Dos dólares me las han pagado. Jajaja. Que barato andabas. Jajaja. Mire, pelón, jajaja. Es increíble, ya muchos, muchos botones de dinero. Por eso. Otro diez centavos. Treinta y cinco centavos ya. A la señora. Jajaja. Uy, 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 uy. ¡Miren! ¡Miren! ¡Sangre de Cristo! ¡Echo sueldo a la refri! ¡Miren! ¡Suavidad! ¡Sí me voy a limpiar el culito porque esto tiene atrás con hojas cuando viene! ¡Y miren! Me da esa chulumba porque el guancha me la perdió Con fleques Con fleques ¡Pero saquen los chulos de la bolsa! ¡Pues eso! ¡Para que vean todo lo que se ha comprado! ¡Ah Tigre! Tienes para unos 15 meses por lo menos ¡Sí mira voy y no guarda la cabeza suficiente! ¡Yo le puedo ver todo! ¡Miren pelón! ¡Galletas! ¡También para ustedes chula! ¡Sangre de Cristo! ¡Y viene también! ¡Hasta fuerte! ¡No vamos a descansar porque esto es el poste! ¡Yo sé que llevo empezada! ¡Chicharras miren! ¡Leche! ¡Leche miren! ¡Leche para que engordes viejo! ¡Más galletas! ¡Más galletas! ¡No secretos! ¡La vela! ¡ Lemon de tamales! ¡Estás contra los pequeños! ¡Más galletas! ¡Esto es la bolsa que puede comprarlo! ¡¿También es�든于 Borja o en F...PPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSP gallonPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSP沒有 val aplicable Azucarito Así los vamos a endulzar Muy cuidado Para que la van a estripar Aquí ponerlo debajo ¡Pero mucho! Frijolitos Más frijolitos Disculpen, ¿Quién va a comprar estas cosas? Yo y Latino Ustedes si saben Claro, una mujer de casa como yo Ustedes si pueden Y Salita Por si se le acaba todo eso No entiendo Ya es el ultimo recurso Es la Salta Para que miren Las pichingas son perras Para llevar agua No dejan tibiar la agua jamás de la vida Y para que les voy a decir una cosa A mi esposa si le gusta lavar Con 200 Echucarle ropa Le voy a traer una guacalada ¿Dónde la vas? ¿Aquí abajo veis? Para que les vaya viendo todo Miren los tetos Miren los tetos Vienen para divertirse Mi viejita de trabajo Que rico huele ¿Qué son? Todas hay a cabales hijito ¿Es el calipto? Ah no ¿Es el calipto? Es el champú el más bueno Ah si, son de... De fresa Pura fresa, pura fresa Miren los tetos Le trajimos champú para que se lave el pelo El calipto Con poquito porque es el gran espuma Es hasta de un espumón es trajida de espuma Con poquito Esta para que... Rasure ¿Es el calipto? No Le va a poner así La piel irritada Ajá Muchas gracias muchachas Y ahora me estoy vivo así Jajajajaja Eh miren Vieja mira lo que vos decías bastante Te, a favor ¿Vamos, a favor? ¿Vamos, a favor? ¿Vamos, a favor? Hoy si tigre Que meta el lobo porque mañana va a... Ahí estamos los dos A la cabales A la cabales Muchísimas gracias a esas personas que yo... Le trajo una despensa Hoy sí, con despensa llena, ¿qué es lo que te falta? ¿Nada? Un par de fruta y verduras ¡Jajajaja ¡Frutas! La coja ya nos tira Ya me alcanzo ya para él Muchísimas gracias ¿Cómo dijo que llamaba? Emanuel Emanuel, muchísimas gracias Agradecidísimo con la persona suya Que Diosito lo bendiga muchísimo Y la bolsita no la va a perder ¿Y usted qué le va a decir al muchacho que le mandó regalos a pob lado? Este, que Los bendiga y que siempre Siempre los bendiga Y que papito Dios los acompañe Para que Los sane ahí y estas cositas ¡Y chica pelada! Armando dijo que ¿Y usted chula? Porque fue para usted también Muchas gracias, no me lo esperaba Me siento muy feliz ¡Y chica chula! Así que hasta Por el amor de Cristo Véngase para acá Por el amor de Dios Anda, asómate allá vos también Muchísimas gracias Ah, ¿y estáis para unos varios días? Y más como están los tiempos ahorita Que como dicen Coyol quebrado, coyol comido Que Dios me le multiplique Que me lo mantenga con buena salud Para que pueda seguir trabajando Y que siga Y que siga Y que siga Alivianando Dios Entonces Simón, muchísimas gracias Ahí a los camaradas Por haber Mandado esta ayuda Aquí al Tigre Y a la familia De 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 Igual también Por la confianza Que le tuvo aquí A la Doña María Cristina y me voy viniendo a la casa y no, trayendo las cosas andaba pues me venían alcanzando ustedes si, si no ahí me estaba echando llamadas que aquí por la vuelta voy, que no se pongan de puya eso se nos cayó como sorpresa entonces Simón Charro, vamos a regresar en el próximo video adiós